Bueno y ayer estuvo en la ciudad de Río Cuarto el gobernador Martín Llargora que durante toda la jornada estuvo visitando distintas localidades del sur provincial y terminó con su agenda en esta ciudad tras una reunión en la sociedad rural con la mesa de enlace provincial donde abordaron distintos temas ya vamos a estar repasando puntualmente ese capítulo pero como desde este noticiero venimos siguiendo atentamente la penosa situación en la que se encuentra esta obra paralizada la de la autovía Río Cuarto-Holbert también rescatamos un tramo de la conferencia que dio el gobernador donde se lo consultó específicamente sobre esta situación una obra que ya Schiaretti había denunciado como parada en el mes de marzo del año pasado y la situación no ha cambiado No, para nada y esta decía que genera tanto problema uno ve fíjense el tamaño de los yuyos te tapa la visión si venís de un lado los tachos que de noche mucho no se ven y una cosa Martín que esto al menos cuando venimos por esta zona lo notamos como está creciendo o la cantidad de tráfico que hay quedan tramos que son a tener paciencia y no desesperarse porque ha crecido tanto el mejor parque automotor y más que pareciera que muchos tramos quedan hasta chicos Sí, la situación le preocupa a la provincia de Córdoba le preocupa al gobernador y confirmó que van a pedir audiencias e informes al Ministerio de Infraestructura para ver qué va a pasar con esta obra y allí van a evaluar qué es lo que se puede hacer desde la provincia Nosotros tenemos pedido y le quiero decir una reunión con el Ministro de Infraestructura justamente para hacer el planteo de cuál es la viabilidad o cuál va a ser el planteo de qué obras nacionales van a continuar y qué obras no para después poder tomar una decisión entonces todas las obras nacionales digamos vamos a esperar la agenda que vamos a tener con el Ministro de Infraestructura y sobre eso después vamos a informar pero bueno, está acá nomás es una locura dejar esa obra a medio acera